3 Bueno, no todo lo mismo Uy Noo, no me imagino Si, bueno, todo es lo mismo Vamos a matar pejas otra vez ¡Ahí me muero! ¡Mira la mano de Reinhard en tu cámara! ¡Mira la mano de Reinhard en tu cámara! ¡Otra vez! ¡Ojalá! ¡Mira la mano de Reinhard en tu cámara! 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 El Ranger tiene ultiado. Espérame, espérame. Te puedo perder, ya tienen la menstruación de Kirito. Voy a ver. Atrás de Junker, cuidado. Yo lo maté. ¿Rain, calumnia? No, man, me tiró un lado. Caperonita. Es que me fui a meter al mero hoyo. Espérame, espérame cuando anda. Curame, curame, curame. Buena, buena, buena. Gracias, amigo. Yo esperaba que vengan estos mages. No tienen aluxio. No puede ser, loco. Voy, voy, voy. No, man, piquinito, yo puta, no. ¡Vivión de mierda! ¡Puta! Buena, loco. A trajer. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡No, no, no, no! ¡Poco, cojo, rey la mierda! ¡Que puta! No le pegue al Junker, vos. ¡Que paja, hombre! ¡Que paja! ¿Cómo van con el robot, vos? Buena, 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 buena. Llevo. Me lo llevo aquí. ¿Dónde está detrás de mí? ¡Reviví a los negros, si puedo! Me mató a mí, ¿no? ¡Para que no, no! ¡Ah! ¡Se han cagadisimo, estos tíos de la gran puta! ¡Ah! ¡Tá que en fin morí más! ¡Panda tiene ultiado! ¡Era también lo tiene! ¡Y la mona! ¡Maldita, que yo la gaste por matar al Junkerl! ¡Maldita, que esa mierda, como jode a Rhyme, man! desde que le quitaron a Rein buena panda yo tengo aquí al mamito tengo ulti yo igual tengo ulti vamos a ganar esa mierda, voy aquí al frente a ver, me quedo con Lee Jones nooo mierda me quedo me quedo me quedo me quedo me quedo en ulti hue puta no amiguito salmese hue mori me cayo la biblia no amiguito salmese que pendejo vale esperate que esta en la ulti de Junkra que pendejo sin la ulti que pendejo han estado pasando malo hay bus que puta paso aii no ha puta esta esta aola cargamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!